Lo voy a grabar en la nube, ¿eh? Para que puedas entrar y bajarla. Listo. Ok. Entonces, la primera forma de pertenecer a Usana es siendo cliente. Sí. Entonces, cuando eres un cliente, la inversión esencialmente es solamente lo que tú costumas, ¿no? O sea, ahí no hay ninguna inversión, digamos, cada mes. No hay ninguna inversión inicial para ser cliente como tal. Puede invertir cero incluso y ser cliente. Ajá. ¿Ok? Pero las ganancias que tiene un cliente solamente es de la venta directa. Ajá. Entonces, tú, el doctor que me comentabas, pues podría escribirse como cliente. No hay ningún consumo, digamos, obligatorio cada mes ni nada. O sea, nada más es simplemente lo que él consuma de manera personal y ganar dinero de la venta directa. O sea, compra el producto y lo vende. ¿No? Eso es todo. Y ahí no hay ninguna inversión. No hay ninguna inversión cero. Lo voy a poner. ¿Ok? Inversión cero. Y las únicas ganancias son la venta directa. ¿Ok? Otro elemento es ser socio vendedor. Lo voy a llamar. ¿Ok? Esa es la segunda opción. Socio vendedor. ¿Ok? Vendedor. Sí. Bueno, en ese caso, la inscripción o la inversión inicial, la inversión inicial es de seis mil pesos. Bueno, seis mil. Ajá. Doscientos veinticinco es la más chiquita. Entonces, la inversión inicial es una franquicia. O sea, aquí ya eres un socio y eres estirio de la franquicia. Pero no haces pedido recurrente. O sea, pedido automático. Lo voy a poner así. Pedido automático. Cero. ¿Ok? Entonces, no haces pedido cada mes. Nada más pagas la franquicia inicial. Ya tienes una franquicia. Pero no haces pedido cada mes. ¿Me explico? Ajá. De ahí puede ganar. Una. De venta directa. Por supuesto. Sí. Venta directa. Dos. De bono de clientes. Y aquí viene la parte importante. Si él se inscribe como socio. Puede inscribir a clientes que le compren en su tienda. Y le van a dar un bono de clientes. Que es el diez por ciento. Ajá. ¿Me explico? Tiene que hacer con fuerza. Simplemente. Le dan alguno de clientes que se hacen efectivo. Y ya está. Y si llega a tener socios. Que sí sean socios. Digamos. Desarrollando el negocio. Podría ganar entre un cinco. Un cinco y un quince por ciento. De una cosa que se llama motivador patino premier. Ya lo hemos explicado. Porque esto no lo hace motivador patino premier. Entonces el socio no es motivador patino premier. Pero sus socios. Sí se hacen motivadores patino premier. Ajá. Todavía puede ganar entre un cinco y un quince por ciento. Más bien entre un cinco y un diez por ciento. Y esto es solo con la. Perdón. 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 Sí. Esto es solo con la inversión inicial. Correcto. Ajá. Ah. Y los viajes de ventas. Ajá. Se ven bien, ¿no? Pues sí. O sea. Sí hay socios que nada más se dedican a vender. Y que. Y que nada más con la franquicia inicial. Pueden tener estas. Estas posibilidades de ganancia. Ajá. Lo que pasa es que si te fijas aquí la esencia. Es tener clientes. O sea. Tú tienes un cliente. Y luego otro cliente. Y luego otro cliente. Y luego te recompran. Y clientes de los tuyos nada más. Sí. Y vamos al socio. Le voy a llamar socio premier. O lo voy a llamar socio completo. No sé cómo llamarle, ¿no? O socio networker. Lo voy a llamar premier para que sea más tarde. ¿Ok? Sí. Ahí. La inversión inicial. Inicial. La inversión inicial. Es de 6,225. Como todos. ¿Ok? Pero ahí sí. El pedido automático. Sí debe de ocurrir. Está más o menos entre 3,000. Y le voy a poner 7,000. Depende de qué pidas. Ajá. Pero ahí sí tienes que abrir tu negocio cada 28 días. ¿Ok? Con esos pedidos. Ajá. ¿Qué puedes ganar? Penta directa. Bono de clientes. ¿A todo lo anterior? Bono de clientes. Aquí sí. Como, como la idea es hacerte motivador platino premier. Entonces aquí sí vas a ganar un 15% por motivador platino premier. Viajes. De todo tipo. Pero aquí viene la parte importante que yo no podría con mayúsculas. Y por eso yo abro mi negocio cada mes. Ingresos residuales. ¿A qué voy? ¿Qué son ingresos residuales? Voy. El plan de conversación. O sea. Vas a ganar de tus socios. De los socios de tus socios. De los clientes. De los socios. De tus socios. Y así. O sea. En los socios residuales. Tú generas comunidades empresariales. Y aquí es donde ayudas a desarrollar franquicias. Esto es lo que nos. Esta parte. Es la que nos lleva. A que dentro de cinco años. Por ejemplo. Tú tengas un negocio que funcione. Sin que estés tú al 100%. Ajá. Esto no. Aquí sí tienes que ser enviado. O sea. Esto nunca deja de ser. Lo que se le llama un autoempleo. Para que me explicas. O sea. Ajá. Ajá. Esto no. Aquí aplicas un sistema. Es el que estás aprendiendo. Y todo esto. Sí. Sí es el negocio. Esto es dueño de un negocio. Ajá. De un negocio. Y bueno. Este todavía peor. Este es este. Ay. Se fue. Se fue. Se fue. Mmm. Dale. aquí está entonces esto es una tiendita el segundo es una especie de autoempleo perdón, perdón ahí está entonces el primero es una tiendita simplemente cojo y ven el segundo es un autoempleo es decir, yo tengo que estar chambiando todo el tiempo, no es malo pero hay muchas personas que no compren el potencial que hay de desarrollar a otros haciendo el negocio junto contigo claro y el socio premier es el que abre su negocio cada mes para que justamente le cuente todo lo que entra en ese mes eso se llama ingresos residuales entonces de todas las maneras que hay de ganar dinero en USANA, por supuesto lo que genera más ganancias pues es la de ser socio premier pero por mucho genera más ganancias sin embargo hay personas que pues no no agarran la onda o no le entiende o les da miedo de todo saber pero dicen no, yo no me quiero meter en problemas yo quiero nada más comprar producto y venderlo perfecto entonces lo meto como mi cliente a ti te conviene porque porque va a ser tu va a ser un te van a dar un bono un bono de clientes y te van a contar un poco de puntos en tu red de negocios que tú sí tienes una red de negocios te van a dar puntos hay 70% de los puntos pero te van a dar puntos y además te dan un bono de clientes entonces a ti te conviene tenerlo como cliente ya él compra cuando quiera y vende cuando quiera no hay ningún problema ok pero si compra la franquicia y este y decide tener más ganancias por bono de clientes porque tiene que ser bono ayudar a algunos socios que puedan interesar a hacer el negocio con él a a a ganarle el EPP pues ya puede ganar no puede ganar de sus pedidos por ejemplo o sea el socio vendedor no gana de los pedidos de sus socios solo gana de los pedidos de sus clientes sí sí, sí, sí si tienes haz de cuenta que tú eres por ejemplo una socia vendedora entonces no abres tu negocio cada mes y yo te digo oye yo quiero hacer el negocio junto contigo porque además eres súper comprometida y yo quiero un negocio no sé qué pues tú me dirás pues órale pero pues la verdad es que no voy a poder ganar de ti más que más que el EPP si das EPP pero mis pedidos no te cuentan a ti en nada porque como el pedido automático no está hecho está cerrado el negocio sí cuenta como venta se cuenta como clientes sí se vale o sea se cuenta como clientes tienes bonos de clientes tienes venta directa pero no generas unas comunidades empresariales que puedan hacer muchos pedidos y que todos te ayuden a generar ingresos acá sí hago un pedido inicial pero además como entiendo bien o sea voy a entender el negocio pues como todos los negocios yo lo abro cada mes con ciertas inversiones aquí la ventaja es que la inversión pues es muy chiquita en comparación con otros negocios como abrir un consultorio es como si yo abro un consultorio y digo no ya no lo voy a abrir la próxima vez pues oye como que es ya le invertiste no vamos a entrar en fin pero bueno esas son las tres opciones entonces yo siempre les pregunto a mis prospectos oye ¿te interesa hacer el negocio? sí ah pues entonces tenés y vamos a trabajar durante el mes como lo estoy diciendo contigo para que puedas recuperar tu inversión inicial y hacer pedido automático el próximo mes y en tres meses ya no te cueste ya no ya no sea un problema pues ya tengas tres o cuatro clientes cercanos que puedan comprarte el producto de tu pedido automático y ya está yo lo voy y lo compro y abro mi negocio claro no 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 yo nada más de plano nada más quiero vender para mis este para mis pacientes nada más no me quiero involucrar en nada que no sea más que vender yo lo meteré como cliente ah bienvenido que sea mi cliente si mi cliente compras producto y vendes de la venta directa ok o no es que yo quiero para mis pacientes y quiero este que también ellos se inscriban como clientes de mi negocio ah entonces tienes que abrir un negocio hay una inversión inicial de 225 compras el negocio y ya no lo abras para que digamos no ganes de ninguna red de mercadeo de ninguna comunidad empresarial solo ganas de los clientes que te compran directamente los inscribes hagas un dispositivo de bonos y nada más no ganas puntos si solo ganas el bono de cliente que hago esto ahorita hay bonos de cliente no sabemos si más adelante vaya de quitarlo o sea el bono de cliente se instauró hace como un año antes no nos daban bonos de clientes antes tenía que ser a fuerza ingresos residuales si entonces pues ahorita hay bonos de clientes de hecho hace como como 6 meses hubo hubo un periodo de 6 meses que el bono de clientes era del 20% o sea estuvo fenomenal todo el mundo me echó a sus clientes y ganaba un dinero ahorita el bono de clientes es del 10% pero también se puede y la venta compro y vendo vamos a ver si quiero aprender a hacer un negocio quiero aprender a hacer algo extra a ser médico extra a lo que gana actualmente entonces te invito a que seas mi socia claro y aquí si la compras de manera inicial y ahora si desarrollamos mentalidad empresarial para que te permita abrir un negocio cada mes claro no solamente no solamente es abrirlo para gastar es abrirlo para generar la oportunidad de generar franquicias y de generar clientes que estén abajo de estas franquicias esas son las tres maneras de estar en usando realmente voy a parar la grabación si